Lo que estamos haciendo, lo hemos explicado en otros momentos, es acopiando agua para tratar de mantener el enfriamiento del tanque 50, que es el tanque, el tercer famoso tanque. El tanque no se ha explotado, ustedes lo pueden ver allí, el tanque está en un gran peligro, como vivimos hoy al mediodía, está en riesgo. Estamos acopiando niveles de agua, estamos acopiando alrededor de los 600 metros cúbicos y pudiéramos estar llegando a 900 metros cúbicos con la montada de esta bomba, que la tenemos prácticamente montada, la única que falta es la conexión. Eso nos permitirá disminuir los ciclos de parada en el enfriamiento del tanque, disminuir los ciclos de parada en el enfriamiento del tanque. Acumulamos agua en el tanque y en función de eso comenzamos el bombero. Lo estamos haciendo en un régimen de alrededor de dos horas paradas, alrededor de 50 minutos, una hora de bombeo, porque el régimen de bombeo es mucho mayor y el gasto es mucho mayor que la acumulación de agua. Ese es el punto crítico que tenemos hoy. No hemos podido todavía inyectar niveles de espuma a este tanque ni al otro tanque que tenemos al lado por la necesidad de incrementar los volúmenes de agua, que no los tenemos en los niveles necesarios. Y es lo que estamos haciendo, incorporando, tratando de incorporar volúmenes mayores de agua, tratando de acumular agua y incrementar o disminuir los ciclos de parada en el bombeo. Y eso ha ido funcionando, eso ha ido funcionando. La primera parte del proceso está trabajándose y como ustedes ven, hay un volumen de llamas bastante alto en el segundo tanque, en el área del segundo tanque, y que está, por la dirección del viento, está incidiendo sobre el domo del tercer tanque. Esto, nosotros evidentemente tenemos una preocupación permanente con la acumulación de esa agua para poder reactivar ese bombeo, para enfriarlo, pues tenemos que tener el agua, si no tenemos el agua no podemos bombear. Entonces estamos en ese proceso, que es un ciclo, evidentemente se acortará o se disminuirá o se eliminará en la medida que tengamos más régimen de agua. Cuando tengamos esa estabilidad en el suministro de 50, en el enfriamiento de 50, sí que queremos acumular el agua para tratar de en algún momento empezar el proceso de inyección de espuma, que es algo que es imprescindible.